La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del día martes 22 de febrero del 2022 El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador sentenció a 40 años de prisión a Gerson Ovidio Ramos de 20 años por el delito de homicidio agravado en perjuicio del exmilitar José Antonio Martínez Vega de 49 años En la vista pública declaró un testigo con régimen de protección quien narró los hechos mismos a los que la jueza dio credibilidad por tener concordancia con las demás pruebas El homicidio tiene el agravante debido a que la víctima era un ex sargento de la Fuerza Armada El delito fue cometido el 12 de agosto del 2017 en el caserío Conacaste del cantón Panchimalquito de Panchimalco de San Salvador El Juzgado de Paz de San Isidro, Departamento de Cabañas, ordenó instrucción con detención contra el supuesto pandillero José Iván R acusado de feminicidio agravado y homicidio en grado de tentativa en perjuicio de su compañera de vida Norma del Carmen Avilés Hernández de 27 años y su hija menor de edad respectivamente El hecho ocurrió el 7 de este mes en el cantón El Amate en San Isidro José Iván R fue capturado el miércoles pasado en la cercanía del hospital Blum de San Salvador Según el requerimiento el sujeto envenenó a su compañera de vida y a su hija pero la niña fue llevada a un hospital donde contó que su papá les había envenenado El Juzgado Segundo de Paz de San Martín en un procedimiento abreviado condenó a tres años de prisión reemplazados por 144 jornadas de utilidad pública al ex tesorero de la Alcaldía Municipal de San Martín, René Gustavo Núñez López de 39 años de edad así como a Marlon Giovanni Ortiz Barahona de 22 años Ambos fueron encontrados culpables del delito de peculado ya que sustrajeron fondos públicos de la Alcaldía a través de cheques cobrados en el Banco de Fomento Como parte de la condena ambos debieron cancelar 3.500 dólares cada uno al fondo de la tesorería de la Alcaldía de San Martín El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador aplazó la audiencia preliminar contra el expresidente Mauricio Funes y 30 personas más acusadas de lavado de dinero y activos peculado entre otros y quedó programada para el día 28 de febrero del presente año El aplazamiento se debió a la ausencia de un imputado y de un abogado defensor quien presentó una constancia médica que indica que adolece de COVID-19 Según Fiscalía, los hechos sucedieron cuando Mauricio Funes fue presidente entre el 1 de junio del 2009 hasta el 31 de mayo del 2014 cuando habría desviado 351 millones de dólares para ser ejecutados como gastos imprevistos pero el exmandatario dispuso de esos fondos públicos para beneficio personal de sus familiares y amigos El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador impuso 10 años de cárcel a Fernando Antonio Araujo Castro de 37 años por el tráfico ilícito En este caso también se procesó a Ruth Melanie Pérez, ausuelta por falta de pruebas Asimismo, Yusof Ernesto Codatars Rodríguez fue separado del proceso pues no contaba con abogado defensor Los tres involucrados fueron capturados el 22 de octubre del 2020 en la cercanía del Estadio Cuscatlán donde se les decomisó 1.500 gramos de metanfetaminas y valorados en más de 50 mil dólares El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a 8 años de cárcel por extorsión agravada continuada a Luisa Milcar González Asencio y Dimas Alfredo Hernández En el mismo proceso se condenó a 4 años de cárcel a Susana Elizabeth Sánchez de León quien gozaba de medidas sustitutivas a la detención La denuncia interpuesta por la víctima sostiene que varios sujetos, entre ellos González y Hernández llegaron a su casa en el Cantón San Francisco de Zaragoza en enero del 2018 portando armas de fuego y presentándose como miembro de pandilla Le exigieron 30 dólares mensuales en concepto de la denominada renta El Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador concluyó el juicio contra 43 presuntos miembros de una pandilla acusado de extorsión agravada, homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, entre otros ilícitos La fecha del fallo será dada a conocer posteriormente En los alegatos finales, la Fiscalía dijo que se había logrado establecer en la investigación que los acusados participaron en unos 28 casos de extorsión y otros delitos Asimismo manifestaron que con la prueba que se desfiló en el juicio se logró determinar que los acusados operaban en Cojutepeque, Santa Cruz, Michapa y sus alrededores El Juzgado Segundo de Paz de Soyapán ordenó instrucción formal con detención provisional contra Carla Beatriz B. G. de 39 años de edad acusada por el delito de portación ilegal de arma de fuego en perjuicio de la paz pública La mujer supuesta integrante de una estructura terrorista fue detenida en la urbanización Los Conacastes en el municipio de Soyapango donde se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y 8 cartuchos para la misma De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción